Los gobiernos de Guatemala y Honduras inauguraron la primera unión aduanera del hemisferio que impulsará el comercio bilateral y las inversiones en la región centroamericana. El presidente de Guatemala, Jimmy Morales y Juan Orlando Hernández, de Honduras, encabezaron el acto oficial de establecimiento de la unión aduanera bilateral en el departamento hondureño de Omoa. El proceso bilateral fue considerado histórico por ambos mandatarios en virtud de que se convierte en la única unión aduanera del continente americano. Dicho acuerdo agilizará el tránsito de personas y permitirá el libre paso al 80% del comercio bilateral, con lo que se impulsará el comercio intrarregional y el proceso de integración económica regional. Este mecanismo apoyará al desarrollo de las empresas y la productividad de Guatemala y de Honduras, contribuyendo así a mejorar su competitividad con la implementación de la unión aduanera. La unión aduanera, celebrada entre Guatemala y Honduras, que abarca un mercado de 25 millones de personas, consolida un producto interno bruto de 72.780 millones de dólares. Con información de Pablo Palomo, corresponsal en Guatemala.